Me han matado. A ti, imposible, ¿eh? ¿Cómo te van a matar a ti? Estaba FK. Ah, vale, entonces sí. Chiquipeke 4. Kim Jong-un, FKFP. Muy bonito. Ahora ya está. Por cierto, Corea del Norte está en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, sí. En los Juegos Olímpicos no. En los Juegos Olímpicos no. No. Apple, ya que siempre participaba. Ahora que tengo maestría y todo esto. Ya que rápido, ¿no? Súper rápido. Uy, no, acaban de venir las maestras. No, 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 no. Ah, me ando un montón. Os he dicho que estoy de vacaciones y me voy a tocar el pajo. Sí, la verdad es que había gente. Espero que no hayan pasado muy bien. Espérate. Vaya. Eso contenta, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Sero! Silencio ¿Se muere? ¿Se muere? No, se han muerto Hay arañas ahí ¿Dónde está muerto? Ahora sí, coño, pero... Coño con los míos ¿Hola? Vaya, estoy dándolo en tu puta, tío Que era muere, ¿eh? ¡Joder! ¡Me acabaste! Es Carlos, es tu culpa, ¿cómo no me lo explicas? ¿Aquí no te explico? Solo dos Yo te lo explico, pero... ¿Los coaching son solo presidenciales? ¿Eh? ¡Claro! Presidenciales no, que estoy de votaciones Ah, nada Vaya, solo pueden ser presidenciales No me lo puedes explicar por el disc Los dos en... En una partida de bots Sí, pero no quieren nunca Vaya, que no quiero Sí, ahí os quedáis Vale, ya cómo va el... El panteón, tío ¿Cómo va el panteón? Ahí, ahí, pégaselo ¡El panteón a uno de vida! ¡No! Se me quedan a uno de vida hasta tarde Pero, ¿cuándo va el panteón en Sida, esto? ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡No le da a nadie! ¡Vale! ¡Perfecto! Sí, 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 no tiene ulti... Estoy... lejos... ¿Cómo se llama la mierda esta azul? ¡Win! ¡Win! ¡Esa! ¡Chilean Irlander! ¡Win! ¡Se cago en él! ¡La mierda esta azul! ¡La que merece de anime! ¡No, no! ¡Otra vez a uno de vida! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Uff! ¡Qué asuchado! ¡Me jame, hombre! ¡Uy, uy, uy! ¿Ya estoy allí? ¡Hola! ¿Este? ¿Este? ¿Esta? ¡Esplota, ¿no? ¡Uff! ¡Me da igual! ¡Vale, panteón, eh! ¡Dale el cielo! Estoy consciente, ¿no? Sí, 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 sí. Pues no. ¡Ah, pues no! ¡Pues dos minutos! ¡Vamos! ¡Corta, corta! Cuídate ahí. ¡Vera, mira, mira! ¡Hala! ¡Toma! ¡Está venido de un Blanco justo, compañero! ¡Cuántas hosties! ¡Hostia! La que se ha llevado paliza gitanas. ¡Hazle vuelva! ¡Hostia! Venga, apaga el pasar el SIDA Acerosas. Adios, ¿qué está hasta aquí? Ah, le ha salido a la casa. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? De la mata. Ah, no, la mata. La aventura de la mata. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿En serio no ha muerto? No ha muerto, señorita. Ah, no tiene, señorita. Si lo curo de primera vez. Oh, yo llevo el tractor ya. ¿Te lo curo? Venga. Y después la mala muro. Gracias. ¡Ay, a ver, estoy comprando veinte libros! Mira, mira, mira. ¡Los de futuro me deparaban! ¿Has pensado cuánto tarde, viejo? Jajaja. Y eso que me han jodido en mi baño. le da flechazo flechazo uy la guendolín no, pues no tienes cartel a ver que ahora como te la apañas si, si, seguro que te vas un poco me han explotado me gancio hola madre lo que explota la hostia en la boca ahora me imagino que si vendrá tantea, ¿no? seguro pues me voy a curar por si las muestras no, pero viene hola ah, me he pegado es que claro, si es invisible dices, se ha muerto uy es que yo llevo drastar también pero yo soy ya... ¿sí? ¿aló? ¿qué pasa? ¿que pasa? ¿que pasa? ah, pero te llamas a hacer para ver porque... ¿donde? cuídate eso, está saliendo ¿sabes? por eso te lo digo ¿y tu que haces? ¿que se tire? ¿que se tire? ¿que haces? no, no... no flotan no flotan no triple Caprones ni la ulti, ¿eh? me llevó uno они ja 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 pola Bueno, ¿qué opinas ahora de mi Master G, Diana? Cuando me gustó el daño que haces, pues los man, ¿sabes? ¡No! ¿Para qué le he puesto fuera? Soy niñito. Ahora te asqueroso lo doy, ¿no? Ahora sí me decís, tío. Pero cuando tiro mierda... Me imagino que ha dicho mierda. ¡Uuuh! Ha tirado justo la hora que nos ha tirado con la cucha. Bueno, se encargatoria. ¡Yay! Vamos, Pepe, Pepe, Penta. ¡Tiro, man, te vamos! Vaya, Inutin, ya se hace gente. Vaya, es más que G de palo que llevamos. ¡Hala! ¡Que chul! ¡Pesús, que las coges! ¡Las cunas! ¡Que te llevo las dos cunas! ¡Las cunas! ¡Mírales! ¡Hola! ¡Pasado, ha explotado! ¡No era mi intención de explotar, pero esa verdad! ¡Hola! ¡Cuándo se entra ahí, loco! ¡Viva! 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 ¿Qué hacéis? Y hay que buscar el clan para meterse. ¡Que se puede! ¡A mi me han ofrecido hoy clan! Pienso que no, porque digo... ¡Viva! 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 ¡No! El día 2 o... ¡Aló! Más repito, me vas a pedir el problema, ¿eh? Y lo ha perdido? ¿Y que te ha dicho? Que todavía no sale. ¡Ah! Que hasta el agosto no te lo dan. ¡Va! ¡Ah! ¡Qué fuerte! No me lo he pedido, ¿cómo que no? No, no me lo has pedido. ¿A ti te lo tengo que pedir? Claro, no me lo digas a... ¡Hala, qué asqueroso! ¿Y no te animas a otro MMO? La verdad es que estoy jugando al WoW sola y no me gusta jugar sola. Yo sí que prefiero el otro, porque hay gente. ¿El otro cuál? El que estás jugando ahora, quiero decir. Está muy decente, ¿eh? Yo he jugado y está muy decente, Mari. Pero me esperaré a que salga no sé qué día sale en agosto. ¡1 de agosto! ¡Vaya! ¡Oh, lo que se ha mu... ¡No, loco! ¡Ah, sí! ¡Ha visto toda la vida que la ha quitado! ¡Qué cerdo! ¡Nunca me deja ni la ilusión! ¡Ah! Bueno... ¿Ilusiones para qué? ¿Para qué quieres decir ilusiones? Eso era una canción, ¿no? Eso era una canción, ¿no? No lo sabía. ¡Ilusiones vive el tonto de los cojones! Vamos a quitarle la penta... Vamos a quitarle la penta, dice. De la agua. De la agua. ¡La que no se va a hacer! ¡Victoria!